¡Suscríbete! ¡Ahora sí, vamos a presentar la dupla del terror, el primero en aparecer, el de Reynosa, Campaulipa, Donoste, Viernes, Tresceles! ¡Ahora sí, vamos a presentar la de Reynosa, Campaulipa, Donoste, Viernes, Tresceles! ¡Ahora sí, vamos a presentar la de Reynosa, Campaulipa, Donoste, Viernes, Tresceles! ¡Ahora sí, vamos a presentar la de Reynosa, Campaulipa, Donoste, Viernes, Tresceles! ¡Ahora sí, vamos a presentar! ¡Ahora sí, vamos a presentar la de Reynosa, Campaulipa, Donoste, Viernes, Tresceles! ¡Ustedes, estudiantes, 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 estudiantes! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Fallados! ¿Por qué no? ¿Por qué no luchamos? ¿Eh? ¿Por qué no luchamos? ¡Los, eh! ¡De dos a tres caídas más! ¡Siguiente tiempo! ¡Tiempo! ¡Para la primera, primera caída! ¡Sinamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Bravo el mano! ¡Beluz vamos! ¡Paso uno! ¡Bajo dos! ¡Para la tercera, tercera y última caída! ¡Beluz! ¡Sáquenos al lado! ¡Sáquenos al lado! Escute a las 23 de junio y defraerse la 25% ¡P break! ¡Sígue a tu mano! ¡Apúntame los bopes! ¡Cálltele los bopes! ¡Bate Although, no! ¡Tonco dos! Se dice... ¡Pokútenle! ¡Date mal con nuestro... ¡Compúsate mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Otro! 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 ¡No está abierto! ¡Cuéntale! ¡Cállate! ¡El ritmo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Cuéntale! ¡Fuerte, fútbol! ¡Cállate, piquinito! 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 ¿A dónde? Pinche tubo. ¡Hijo de chulo! ¡Venga dos veces, caballos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, quitarlo! ¡Está en la casa! ¡No hay tiempo! ¡Se la ha quitado un paro! ¡Mira, padre! ¡Va a tomarte otra! ¡Venga, te vieron en mis conmigos! ¡No hay, señor! ¡En el país! ¡Venga, tenés la segunda vez que van a ratar a tu pinche payaso! ¡En la casa que van a ratar a tu pinche eres donde el Freddy Cougar! ¡Venga, tenés la segunda vez que vas a ir sin maquina! ¡Venga, padre! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡En los 3 de ustedes, 2, 1, 2! ¡Sí, ¿os ve? ¡Qué dice público, qué tiene más que nada, caballera! ¡No tiene! ¡Si pichas me hacen y por qué te van a ir, se le da el puto! ¡Ey, qué dice público! ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Qué tiene! ¡Felie, Colo! ¡Felie, Colo! ¡Felie, Colo! ¡Felie, Colo! ¡Felie, Colo! ¡Felie Lock,offer! ¡Felie, Colo,offer! ¡Felie Lock,offer! ¿Ustedes quieren preguntar usted? ¿Crees que no me pierde? ¡Sí! Comenzado, buenas tardes,listo! ¡Gracias! que me diga esta lucha ¡Déjalo! ¡Nuño! ¡Nuño! ¡Y viva! Porque estoy saldito cabrón ¡Ey! Esa mamá es esa de mamá, chuto ¡Déjalo! Si quiero el hasta o quiero esta viva te la juego cabrón Aquí no hay nadie y tengo miedo ¡El miedo! ¡Soy Dios! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡La pinche palma, don Enrique! Esta noche les demostramos que fuimos mejores que ustedes, hermanos ¡Aquí está lleno! ¡Aquí un phone! ¡Un phone! ¡Usted no está quitando la máscara! Por lo tanto, ¡erranme los brazos alificados perros! ¡Pero mira! ¡Nosotros somos luchadores de alto rendimiento y color! Y a la prueba nos remitimos ¡Usted no está quitando la máscara! ¡Usted no está quitando la máscara!